Hola hola a todos y bienvenidos a historia full, bueno en el video anterior hablamos acerca de la historia del imperio otomano la primera parte así que en el video de hoy continuaremos con la segunda parte del imperio otomano así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema Los otomanos pertenecían a la tribu calli de los turcos Ogus, el líder de esta tribu calli fue Ertogrul quien en el futuro sería el padre de Osman I La tribu calli turca estaba huyendo de los mongoles y dentro del sultanato seljusia de Rum se asentaron ofreciendo sus servicios a los seljusias turcos quienes les entregaron las ciudades Ogut por sus buenos servicios Esta ciudad se encontraba en la frontera con el imperio bizantino Durante la debilidad bizantina y la decadencia seljusia además de la división musulmana Ertogrul aprovechó y comenzó a conquistar territorios para su tribu En el año 1271 Osman hijo de Ertogrul fue proclamado líder por su padre En el año 1290 Osman proclamó autónomo su pueblo de los seljusias y de los mongoles Hasta el año 1300 Osman se dedicó a atacar a sus vecinos y a capturar tierras Sus tropas se componían en ese momento de turcomanos musulmanes Osman extendió sus tierras a expensas de los territorios bizantinos Y en el año 1299 su tribu comenzó a cuñar monedas e impuso un nuevo impuesto Para la recaudación de este nuevo impuesto acuñó monedas de plata y mitad de las monedas griegas capturadas En el año 1302 Osman derrotó a los bizantinos en la batalla de Befea Después capturó varios fuertes bizantinos y realizó el sitio a varias ciudades bizantinas como Nicomedia, Prusa y Nicea Las ciudades no cayeron de inmediato porque los turcos de Osman no tenían armas de asedio Sin embargo los bizantinos empezaron a reconocer a los turcos de Osman como serios enemigos Sin embargo Bizancio tenía demasiados problemas, demasiados enemigos y había perdido demasiados territorios Perdiendo el poderío que alguna vez tuvo este imperio Después de 8 años de cerco a las ciudades bizantinas cayeron las ciudades de Prusa y de Nicea En el año 1317 Osman primero le entregó el mando a su hijo Orhan, el mando de la tribu y el mando del ejército Prusa al ser conquistada cambió su nombre a Ursa donde murió Osman tiempo después Orhan cuando asumió el mando cambió el nombre de la tribu Kaji y la llamó Osman Líez en honor de su padre Orhan comenzó varias conquistas militares de territorios bizantinos al noreste de Anatolia conquistando varios puertos Muchos bizantinos durante estas conquistas fueron capturados y se convirtieron al Islam Estos bizantinos convertidos al Islam le ayudaron a los otomanos ayudándoles en la administración Proporcionándole a Orhan útiles para la administración otomana en el futuro Creando gracias a la organización un ejército bien disciplinado Luego los otomanos de Orhan se dirigían al Bósforo capturando la ciudad costera de Marmara De esta manera los otomanos tenían a sus puertas la entrada a Europa Los intentos bizantinos por recuperar el territorio fueron infructuosos Sin embargo terminaron en desastre después de la batalla de Maltepe en la cual los ejércitos bizantinos fueron destruidos Los otomanos de Orhan avanzaron en dirección del mar del Marmara y el Bósforo El hijo de Orhan llamado Suleyman Pasa asumió el mando de una parte del ejército otomano La parte noreste de Anatolia fue capturada y ya se hallaba bajo el poder otomano En 1345 Orhan y sus tropas ocuparon la región del Emirato Turco de Karasi Teniendo Tracia y Constantinopla a sus puertas Y también ocupando toda Anatolia Occidental y la posición para penetrar en Europa aprovechando la debilidad bizantina Orhan dirigió al ejército otomano hacia la región de Tracia en ayuda de Juan Cantacuseno Quien en la guerra civil bizantina quería ocupar el trono de Bizancio De esta manera pidió ayuda a los otomanos de Orhan Orhan ayudó a Juan Cantacuseno y los ejércitos de Suleyman Pasa cruzaron el Bósforo Al mando de un gran ejército turco entrando por primera vez en la historia a Europa Los otomanos apoyaron a Juan Cantacuseno y a su hijo Mateo Cantacuseno Para obtener el trono de Bizancio en el marco de la guerra civil bizantina Sin embargo los búlgaros y los serbios apoyaron a Juan V contra Mateo Cantacuseno y sus aliados turcos otomanos En el año 1353 los otomanos vencieron a 4000 serbios en la batalla de Demótica Siendo esta la primera victoria otomana en Europa La opinión pública bizantina se puso en contra de Juan Cantacuseno Porque por culpa de él y su alianza con los turcos otomanos estos se empezaron a establecer en Europa Orhan y Juan Cantacuseno tenían un acuerdo sellado con el casamiento de Orhan y Teodora Cantacuseno Hija de Juan Cantacuseno De esta manera Orhan no planeaba al menos abiertamente avanzar en Europa Pero su hijo Suleiman Pasa no respetaría el acuerdo y comenzaría a avanzar En el año 1352 Suleiman Pasa conquistó la fortaleza de Tezimpe cercana a Galípoli en Tracia Este fue el primer asentamiento otomano en Europa Juan Cantacuseno negoció con Orhan la retirada de las fuerzas turcas de la zona Sin embargo en 1354 Suleiman Pasa reconstruyó Galípoli que había sido abandonada por los griegos en un terremoto Y Suleiman Pasa y 3000 soldados llevaron a cualquier familia turca que quisiera establecerse en Galípoli Cuando los otomanos consolidaron la base en Galípoli pasaron a tomar Macedonia y Tracia Tomando varios principados en la región de los Dardanelos y en diferentes posiciones del mar Egeo Esto produjo el debilitamiento aún más del imperio bizantino Antes de ser nombrado sucesor de Orhan Suleiman Pasa murió durante una partida de cacería Orhan de esta manera nombró como sucesor a su otro hijo llamado Munrat I Munrat I durante su mandato continuó con las conquistas otomanas Pero transformó su sociedad tribal en un imperio europeo dotándolo de un ejército permanente y una burocracia Y una administración basadas en el imperio bizantino Munrat I nombró a su antiguo maestro llamado Lala Shadim Pasa como comandante de ejércitos en Galípoli Cuando murió Orhan el ejército otomano nombró líder o emir a Munrat I Pero sus hermanos lo enfrentaron en Anatolia contra él por su sucesión Munrat I debió a esta rebelión interna de Juan Europa a su general Lala Shadim Pasa Y se dirigió a la región de Anatolia con su ejército acabando con la rivalidad mandando ejecutar a todos sus hermanos Munrat I comenzó con la política de matar a sus hermanos con el fin de evitar la división del imperio Esta práctica sería legalizada en el futuro por el sultán Mehmed II Cuando Murat I regresó a Tracia conquistó la ciudad de Adrianápolis en el año 1362 La captura de Adrianápolis que era la capital bizantina de la región de Tracia le proporcionó a los otomanos capitales y herramientas para establecer los cimientos del futuro imperio otomano europeo Esta conquista permitió la entrada a los Balcanes y a Constantinopla Munrat I se puso en marcha y avanzó al oeste entrando en Europa aún más Pronto tomó Filipopolis en el año 1363 incluyendo la zona del Maritza De esta manera el imperio bizantino quedó rodeado por los otomanos y fueron obligados a pagar tributos El emperador bizantino Juan V paleólogo buscó ayuda desesperada en Occidente e incluso estuvo dispuesto a acabar con la fiesta de convertirse en católico y aceptar el poder del papa En consecuencia el papa ordenó una cruzada conocida como la cruzada Saboyarda dirigida por Amadeo VI de Saboya Esta cruzada conjunta entre el reino de Hungría y el imperio bizantino logró algunas victorias contra el segundo imperio búlgaro y contra los otomanos en las cercanías de Galípolis y de Constantinopla Munrat I contraatacó en la ciudad de Burgas y cortó las comunicaciones bizantinas con Europa en esa dirección Los bizantinos ahora solo podían comunicarse con Europa a través de los dardanelos pero igual la zona era transitada por piratas turcos Los búlgaros y los serbios se dieron cuenta del peligro otomano Los serbios se unieron con los húngaros, los búlgaros y los bosnios en la primera de las cruzadas que organizaría Europa para sacar a los otomanos del continente Al mismo tiempo Juan V paleólogo marchó a Roma para solicitar la ayuda del papa urbano V El ala izquierda de los otomanos tenía como objetivo tomar el estado de Macedonia Y los búlgaros y los serbios fueron derrotados en la batalla de Somokop Lo que permitió el control otomano de las puertas de hierro, que es la frontera entre Serbia y Rumania Al mismo tiempo los otomanos podían avanzar directamente a Serbia Los serbios y los búlgaros se aliaron contando un total de 70.000 tropas para detener a los otomanos Pero igual los otomanos les ganaron en la batalla del Maritza Y después de esto pues Serbia se dividió en múltiples principados Los otomanos afianzaron su posición en los Balcanes creando un imperio de estados vasallos en la zona Munrar I también tendría varios territorios nuevos en Anatolia mediante la diplomacia y tratados Y en el año 1381 conquistó varios territorios de Anatolia Sin embargo en el año 1383 como reconocimiento por la lucha contra los cristianos en Europa Fue nombrado sultán por el califato abasí del Cairo siendo Munrar I el primer sultán otomano Tiempo después Munrar I lanzó una nueva ofensiva en los Balcanes y sus tropas llegaron hasta el corazón de Bulgaria Y tomaron Sofía y la ciudad de Nis Los serbios bajo el mando del príncipe el azarje del Hanovic lanzaron una contraofensiva Y derrotaron a los otomanos en su avance en la batalla de Plosnik en el año 1388 Los otomanos después de esta derrota se retiraron a la región de Tracia y Macedonia Sin embargo tiempo después pues el príncipe el azarje del Hanovic Trató de armar una unión balcánica en contra de los otomanos Munrar respondió contraatacando y tomó Sofía y Tiernoa sometiendo a Bulgaria De esta manera Serbia se convirtió en un problema Tiempo después en Anatolia hubo una rebelión en la ciudad de Karamán Dirigida por las tribus turcomanas musulmanas que se negaban a ser parte del imperio otomano Munrar I tuvo que ser frente con su ejército en Anatolia Derrotando a estas tribus rebeldes recuperando el territorio perdido Tiempo después Munrar I determinado a acabar con los serbios Organizó una nueva ofensiva en la primavera de 1389 Y los otomanos avanzaron a través de la actual Macedonia en dirección a Kosovo Los otomanos en su avance tomaron Kumanovo, Preseo y Pristina en el año 1389 El príncipe serbio el azarje del Hanovic reunió a los serbios y contraatacó en dirección a Kosovo Y Munrar I derrotó a los serbios en la batalla de Kosovo en el mismo año Munrar I y el príncipe serbio el azarje del Hanovic murieron en combate Cuando murió Munrar I su hijo Bellacid I se convirtió en sultano otomano Después de la batalla de Kosovo Bellacid I llegó un tratado con los serbios Y en el año 1390 Bellacid I se casó con la princesa serbia Olivera Lazarevic Hija del príncipe la azarje del Hanovic de Serbia quien había muerto en combate Sin embargo en el año 1391 Bellacid I no respetó el acuerdo y atacó la ciudad de Skopje Tomando esta ciudad y prácticamente acabando con Serbia Durante el gobierno de Bellacid I la zona de Anatolia era una zona de difícil gobierno Debido a la división de las tribus turcomanas unas con otras Ya que estas se negaban a ser parte del imperio otomano Bellacid I quería reunir a estas tribus y sus territorios bajo su mando Sin embargo sus consejeros y la gente querían que Bellacid I continuara en Europa para luchar contra los cristianos Bellacid I decidió ir a Anatolia y reunir bajo su mando a todas las tribus problemáticas Bellacid I logró tomar muchas ciudades en el año 1390 Y aprovechó y atacó a la ciudad bizantina de Filadelfia Esta ciudad cristiana cayó en el año 1390 Los otomanos en Anatolia fueron detenidos por el caudillo Kadir Burján Aldín Quien era el líder de las tribus turcomanas que se negaban a ser parte del imperio otomano Bellacid I quiso acabar con este caudillo y su tribu Pero un ataque en Europa lo hizo abandonar la región de Anatolia Los vasallos balcánicos al oír de los problemas otomanos en Anatolia decidieron aprovechar para recuperar su independencia Los bizantinos de Manuel II paleólogos recuperaron Tesalónica y Macedonia El principado balaco que en el futuro serían los rumanos, los húngaros y los búlgaros se aliaron y avanzaron hacia la ciudad de Dobruja Bellacid I regresó a Europa después de este ataque y recuperó el territorio perdido entre los años 1393 y 1394 Luego las tropas otomanas avanzaron al sur de Hungría y Balaquia Sin embargo los balacos derrotaron a los otomanos en la batalla de Rovín en el año 1394 Sin embargo Bellacid I logró capturar la ciudad búlgara de Nicopolis y decapitó al zar búlgaro Iván Sichman La frontera islámica y la frontera cristiana llegaron a Hungría Que era gobernada por Segismundo de Luxemburgo, futuro emperador del sacro imperio romano germánico Segismundo derrotó a los otomanos cuando realizaron incursiones al sur de Hungría Pero igual los otomanos continuaron avanzando y Segismundo solicitó una cruzada El papa Bonifacio IX proclamó la cruzada que fue respondida por los reyes europeos Y Segismundo reunió a 10.000 tropas entre húngaros y cruzados Juan de Borgoña atacó con los cruzados hacia Río Danubio Y se dirigieron a la ciudad de Bidín derrotando a los otomanos Y después saquearon la ciudad de Raoba masacrando a los habitantes musulmanes Y luego los cruzados pusieron sitio a la ciudad de Nicopolis Bellacid I se dirigió a la zona con 15.000 soldados otomanos Y en 1396 en la batalla de Nicopolis los otomanos vencieron a los cruzados Bellacid I en venganza por la masacre musulmana masacró a 3.000 soldados prisioneros cruzados Entre los años 1394 y 1396 los otomanos pusieron cerco a la ciudad de Constantinopla Con la firme intención de tomarla Durante el cerco a Constantinopla Manuel II paleólogo se reunió con los venecianos Y con los genoenses que temían por su monopolio marítimo si caía la ciudad de Constantinopla De esta manera Génova y Venecia proporcionaron barcos a Constantinopla Y unos 1.200 soldados franceses al mando de Juan Le Maingré desembarcaron en la ciudad de Constantinopla Franceses y bizantinos iniciaron incursiones en contra de los otomanos de Bellacid I Sin embargo Bellacid I no atacó El motivo por el cual él no atacó fue por el ataque del turco mongol Tamerlán Quien en el año 1400 comenzó a atacar las fronteras orientales otomanas Bellacid I tuvo que levantar el sitio a Constantinopla Dándole más tiempo de vida al imperio bizantino Y dándole un respiro a los territorios ocupados en los Balcanes Tamerlán era un caudillo turco mongol Que consolidó su imperio que incluía el centro y el sur del Asia Central Irán, Anatolia Oriental, el Cáucaso, Irak y el Hindostán Hindú En el año 1402 Tamerlán comenzó a invadir al imperio otomano en sus fronteras orientales Y cayó en las ciudades de Erzurún y Erzincán Y durante su avance los mensajeros otomanos le comunicaron a Tamerlán Que él debía pagarle tributo a los otomanos Después de este mensaje desafiante por parte de los otomanos Tamerlán continuó en su avance a Anatolia y asedió a la ciudad de Ankara En su avance a Ankara Bellacid I reunió a todas sus tropas otomanas Pero fue rodeado y Tamerlán y sus soldados mongoles aparecieron Tras las tropas turcas de Bellacid I Las tropas otomanas estaban cansadas y sedientas después de las largas marchas Y además entre el tire y afloje entre mongoles y otomanos Tamerlán vio esta debilidad de los otomanos Y envenenó los pozos y destruyó los que todavía estaban en buen estado Finalmente los otomanos y los mongoles se enfrentaron en la batalla de Ankara del año 1402 Los otomanos perdieron y Bellacid fue capturado Y finalmente Bellacid I murió tiempo después en cautiverio mongol Cuando el sultán murió el imperio otomano entró en una crisis profunda Pronto el imperio otomano entró en un proceso de guerra civil llamado Interregno Otomano Similar como pasó con Roma y los Trinvidatos Este proceso de anarquía hubo un total de 11 años Y terminó con el gobierno de Mehmed I quien restauró al imperio El sultán Mehmed I tuvo que reorganizar al imperio Recuperando la antigua historia de Seljucia y también la antigua historia del sultanato turco de Rum Ordenando hacer las primeras crónicas de la historia turca Luego Mehmed I participó en más de 24 campañas militares Reordenando al imperio y reconquistando las tierras perdidas Por lo que fue llamado el segundo fundador del imperio otomano Luego le sucedió el sultán Munrat II El sultán Munrat II desde el principio tuvo que luchar contra insurrecciones internas aún presentes por el interregno otomano Munrat II tuvo que luchar contra su tío quien quería el cargo y contra su hermano Munrat ordenó el asedio de la ciudad Constantinopla pero no pudo tomarla por la rebelión de su hermano Luego tuvo que combatir en Asia Menor contra varios emiratos turcos independientes que se negaban a ser parte del imperio otomano Posteriormente Munrat II entró en guerra contra el reino de Venecia debido al avance de otomanos sobre Macedonia Y ya que ellos se estaban acercando al mar Adriático los venecianos pensaron que los otomanos serían rivales comerciales Los otomanos derrotaron a los venecianos en el segundo sitio de la ciudad de Salónica en el año 1430 Y Venecia se retiró de la guerra en 1432 Munrat II trató de reconstruir a sus soldados genizaros que habían sido diezmados en el año 1402 durante el avance mongol En el año 1434 los otomanos atacaron Serbia y Valaquia En el año 1437 los otomanos conquistaron los Balcanes y Serbia menos la ciudad de Belgrado que logró resistir Después de derrotar a Alberto I de Hungría y Bohemia en el año 1441 el Sacro Imperio Romano Germánico Polonia, Albania y Hungría se unieron para defender la ciudad de Belgrado del avance turco Los otomanos atacaron devastando la región de Transilvania pero los húngaros y balacos liderados por el húngaro Juan Junyay lograron detener el avance turco Juan Junyay logró detener a Munrat II y a su hijo Mehmet II Luego Juan Junyay derrotó a Munrat II en la batalla de Julafejervar en el año 1442 y también en la batalla de Vazcapu Tras estas victorias húngaras el Papa Eugenio IV llamó a una nueva cruzada y fue liderada por Juan Junyay de Hungría y el aislado primero de Polonia Juntos lanzaron la ofensiva al otro lado del Danubio tomando las ciudades de Nisi y de Sofía destruyendo a tres ejércitos otomanos en su avance Junyay luego avanzó hacia la ciudad de Irne que era la capital otomana destruyendo a otro ejército otomano Finalmente la falta de suministro de los cruzados le dio tiempo a Munrat II para reagruparse y contraatacó derrotando a los cruzados en la zona eslática Sin embargo un ejército otomano que quería flanquear a los cruzados fue destruido en la batalla de Kunovika Después de esto se firmó una paz entre los otomanos y entre los cruzados permitiendo que Serbia fuera independiente Esto permitió a Valaquia y a Hungría y a Serbia recuperarse después de tantas campañas militares Munrat II enfrentó otra rebelión turca en Anatolia y tuvo que dejar Europa para combatir dejando a su hijo Mehmet II como jefe en Europa Luego estalló una revuelta interna protagonizada por los genizaros quienes querían más paga Mehmet II les pagó y así empezaría la intromisión de los genizaros en las cuestiones políticas otomanas Y en el futuro serían los genizaros fuentes de muchos problemas que acabarían debilitando a los otomanos Munrat II cansado de las guerras se fue a descansar un tiempo dejando a su hijo Mehmet II a cargo Pero luego tuvo que regresar al mandato debido a la revuelta de los genizaros y debido también a la inmadurez de su hijo a la hora de gobernar Sin embargo los cruzados europeos no respetaron la paz firmada y el avislado primero de Polonia atravesó el río Danubio Y luego con Hunyadi y Vlad II Dracul de Valaquia, la actual Rumania, avanzaron derrotando a los otomanos Y llegaron a la ciudad de Varna donde Munrat II derrotó a los cruzados europeos en la batalla de Varna del año 1444 Sin embargo los cruzados ganaron en la batalla de Halogwas generando una nueva rebelión de los genizaros En el año 1448 Munrat II y Mehmet II atacaron a los cruzados en la segunda batalla de Kosovo derrotando a los europeos Luego Munrat II tuvo que ir al este de Anatolia otra vez a combatir contra el hijo del turco mongol Tamerlán Derrotándolo y también por medio de casamientos adquirió nuevos territorios para el imperio otomano en Anatolia Tiempo después Munrat II murió a los 46 años de los cuales 30 se la había pasado combatiendo Luego quien asumió el trono fue su hijo Mehmet II Mehmet II mató a su hermano menor justificando el asesinato para evitar luchas internas por el poder legalizando el fratricidio Luego Mehmet II centró su vista en la ciudad de Constantinopla y en el año 1452 Mehmet II construyó la fortaleza de Rumel y Gizari Para aislar la ciudad de suministros occidentales El asedio a Constantinopla empezó el día 6 de abril de 1453 con el fuego de artillería y ataques de infantería Apoyados por los genizaros Los ataques duraron más de 6 semanas y en la mañana del 29 de mayo de 1453 los otomanos entraron y acabaron con el imperio bizantino Y de paso acabaron con la historia del milenario imperio romano Mehmet II en la tarde de ese mismo día llegó ante la iglesia de Santa Sofía Se arrodilló como humildad a Dios y ordenó cambiar la iglesia a una mezquita lo más rápido posible El sultán rebautizó la ciudad como Estambul y la reconstruyó En el año 1461 ordenó la construcción del Gran Bazar reanudando la economía de la ciudad Ordenó también la construcción de palacios como el Palacio de Tokapi Mehmet II desarrolló a continuación una política centralizada del imperio otomano Y sus reinos vasallos entre el año 1454 y 1455 Mehmet lanzó dos grandes expediciones militares a los Balcanes ocupando nuevos territorios En el año 1456 atacó a Reino de Hungría poniendo en cerco la ciudad de Belgrado el día 4 de julio Los otomanos no pudieron tomar Belgrado y Juan Junyay contraatacó derrotando a los turcos En la noche los otomanos atacaron de nuevo pero los cristianos europeos derrotaron a Mehmet II Y sus soldados otomanos tuvieron que retirarse Después de esta derrota Mehmet II atacó al Ducado de Atenas y tomó la ciudad de Atenas en el año 1458 Y entre los años 1458 y 1460 atacó el Peloponeso ocupando Grecia Luego Mehmet II atacó Serbia tomándola en el año 1459 Bosnia cayó en el año 1463 y Arcegovina en el año 1466 Venecia tuvo que pagarle tributo a los otomanos pero Albania logró resistir gracias a Gregorio Castriot llamado Escandenberg Finalmente Mehmet II murió el 3 de mayo de 1481 y tras la muerte de Mehmet II le sucedió su hijo Villacid II Bueno hasta acá llega el video si les gustó pueden dejar su like Si no les gustó pueden dejar su dislike En el siguiente video continuaremos con la tercera parte de la historia del imperio otomano Así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención Gracias por ver el video